Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo como siempre en el que os voy a enseñar a transformar vuestra guitarra no importa que guitarra sea, ya puede ser española, clásica, eléctrica, acústica, no importa en un ukelele como el que estáis viendo aquí y lo vamos a hacer de forma muy sencilla y en menos de dos minutos este vídeo lo hago porque hace algunos años tenía muchísimas ganas de tocar el ukelele pero no tenía suficiente dinero para comprarme uno así que lo que hice fue convertir mi guitarra en un ukelele que se hace de forma muy fácil y bueno, antes de nada vamos a ver lo que queremos conseguir queremos conseguir que la guitarra se parezca a este instrumento este instrumento como sabemos es hawaiano y tiene una caja de resonancia pues bastante más pequeña que la guitarra además tiene solamente cuatro cuerdas y normalmente están hechas de otro material y en el caso de la guitarra nos encontramos con un instrumento bastante más grande con una caja de resonancia mucho mucho más enorme y con seis cuerdas normalmente lo primero que vamos a conseguir es llegar al tono que tiene el ukelele como todos sabemos el ukelele suena mucho más agudo que la guitarra porque tiene un mástil bastante más corto sonaría así mucho mucho más agudo para conseguir el tono que tiene el ukelele vamos a usar una cejilla o capo traste y lo vamos a colocar en el traste número 5 de nuestra guitarra de esta forma ya hemos conseguido la misma tonalidad que tiene el ukelele como dijimos anteriormente el ukelele solamente tiene cuatro cuerdas así que ahora que tenemos la misma tonalidad en guitarra y ukelele vamos a tocar solamente las cuatro primeras cuerdas de nuestra guitarra y 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 Si os dais cuenta, la primera, la segunda y la tercera cuerda suenan exactamente igual en ukelele y en guitarra, pero la cuarta cuerda suena igual, pero en otra octava distinta. Si queréis exactamente el mismo sonido en el ukelele y en la guitarra, lo que tenéis que hacer es colocar una primera cuerda de guitarra, como esta, como la primera que soléis tener en vuestra guitarra, la colocáis en la cuarta posición, es decir, en la cuerda número 4. Con todo lo que acabamos de hacer podemos simular que tenemos un ukelele, pero no lo tenemos al 100% ya que la caja de resonancia sigue siendo más pequeña en el ukelele, también tiene unas cuerdas de distinto material, así que es bastante complicado simularlo a la perfección. Y bueno, ahora que has convertido tu guitarra en un ukelele, solamente te queda practicar canciones que se toquen con este instrumento.